hola qué tal amigos soy richard y estoy aquí para hacer la tirada del horóscopo semanal espero que le guste esta lectura ya saben por favor comenten compartan suscríbanse vale si quieren que me centre en un tema en especial mayormente mi lectura son por la parte laboral y la parte de los sentimientos y pues si ustedes al comentar dicen pues mira richard me gustaría que te centres en la parte sentimental con el centro en la parte sentimental eso sí también tengo que ver el tema de los comentarios y toda esta historia y ahí hago un balance qué tema puedo hablar y bueno pues esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de sagitario 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 que dios y el universo nos guíen que dios y el universo nos guíen sagitario sagitario ya saben que si no resuena esta lectura con ustedes o no se preocupen dios y el universo se encargará el día preciso vale para hacerte llegar ese mensaje o ese consejo que estás esperando sagitario que dios y el universo nos guíen sagitario sagitario éxitos 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 si estás si de repente quieres hacer un cambio de trabajo o un cambio vamos a ver de área vale un cambio de trabajo un cambio de área o un cambio también puede ser de vivienda de casa vale hay cambios en ti hay cambios que te vienen son cambios positivos son cambios de una forma legal vale la cual tienes ganado ya porque empiezas con el mundo te vienen buenos cambios te vienen como un renacer te viene una como que vas a empezar de una forma positiva al margen que de repente has estado desconfiando vale de este de este cambio que te viene te viene un renacer te viene un éxito vas a ser sabes llevar la situación vale si nos centramos en la parte laboral sabes llevar la situación tienes el mundo y tienes el mago de cabeza vale tienes la unión tienes el éxito en lo que en lo que te estés planteando nos dicen que es algo de lo que ya o ya lo venías pensando desde anterior vale o es un trabajo en la que tú ya ya lo ya lo llevabas vale o sea que ya ya lo conoces muy bien muy buena comunicación te viene una persona por destino conoces a una persona por destino vale una persona por destino pero también nos las cartas nos nos aconsejan que que balancees bien las cosas que medites vale porque esto a lo mejor te puede te puede traer como como que te vas a quedar un poco como estancado colgado pensando en que si esta cosa está esta persona que llega es para bien es para mal o sea vas a estar en ese dilema vale te viene te viene eso comunicación que viene comunicación hay una comunicación que llega muy importante vale es una comunicación que viene de afuera vale puede ser para tardó para algunas personas pues puede ser una persona que no esté viviendo dentro de tu entorno puede estar o quizás en otro país o en otra en otra comunidad vale la cual es has estado pensando mucho y vas a dar como el paso como un paso de decir pues mira vamos a balancear o vamos a ver hasta dónde nos lleva esto vale en lo que es lo que las cartas nos dicen ya sabes si estás en resumen lo que te puedo decir es que si en la parte laboral en la parte en los cambios y esto te va a ir muy bien te va a ir muy bien tienes el éxito todo no te preocupes al margen de lo que de repente tengas tus dudas tus confusiones tienes el éxito garantizado vale tienes el éxito garantizado te llega una comunicación de afuera pero las cartas nos aconseja que vayas o que medites que balancee las cosas que porque quizás esto te puede llevar o te puede te puedes hacer salir de tu estabilidad por decirlo así vale en lo que nos aconsejan las cartas espero que te haya gustado esta lectura ya saben por favor suscríbanse de aún un like comenten compartan si quieren que me centre y vuelvo a repetir en algún tema concreto pues me lo dicen y entonces yo la otra semana pues estoy centrándome ya sea si quieren que digan oye richard pues en el tema laboral tema laboral o tema amoroso tema amoroso de acuerdo a la cantidad de los comentarios que yo obtenga pues voy a optar por una cosa por el otro vale muchas bendiciones se me cuidan mucho 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 y hasta la próxima gracias